Como sabemos, las sociedades de beneficio e interés colectivo, o BIC, deben generar un impacto social o medioambiental positivo. Pero, ¿qué incentivos tienen este tipo de sociedades? Lo comentamos a continuación. Las compañías BIC que acrediten que por cinco ejercicios económicos consecutivos han generado un impacto positivo directamente relacionado con su actividad económica o productiva, tendrán prioridad en los procesos de contratación pública, siempre que tengan precios equivalentes a los de los otros ofertantes. Bajo las mismas condiciones, las compañías BIC también pueden acceder a un descuento del 50% en las contribuciones societarias de la superintendencia de compañías, valores y seguros. Las acreditaciones mencionadas deben constar en certificaciones que pueden ser emitidas por entidades calificadas públicas o privadas. Los incentivos señalados solo podrán aplicarse cuando haya finalizado el quinto ejercicio económico de la sociedad BIC, considerando que dichas actividades de impacto positivo hubieran sido acreditadas de manera ininterrumpida durante este periodo. Otros beneficios generales de las empresas BIC son el incremento de su valor reputacional en el mercado, la fidelización con proveedores y clientes, la atracción y retención de talento humano, evitar conflictos que puedan surgir de la actividad empresarial con comunidades y medio ambiente y la atracción de inversión privada. Visita nuestras redes sociales para conocer más acerca de las empresas BIC.